Bueno, acá estamos, en la Vogue, haciendo el test rail de una de las motos de primera línea, la Vogue DS650. Así que, ¡rueda intro! Bienvenidos a esta nueva aventura de conocer más sobre la Vogue DS650, lo bueno y no tan bueno. Así que arrancamos con las características técnicas, específicamente sobre el motor y la fuerza. De la propia fabricación de Leoncino nos entrega un motor con 50 caballos de fuerza a aproximadamente unos 6.000 RPM, una caja con 5 velocidades y el mismo que es refrigerado por líquido. Esto nos lo da el monocilindro de 650 centímetros cúbicos. Leoncino tiene 20 años fabricando el mismo motor, este además de ser ganador de premios como el Paris-Dakar. Así que el corazón de este motor está mega hiper recontra probado, con algunas modificaciones como por ejemplo la emisión de gases, que la han mejorado. En cuanto al peso, son 218 kilos, algo pesadita pero ideal para haceros robados. Bueno señores, arrancuchis. Ah, me tengo que poner unas cosas en los pies, ¿no? Arrugir, ¿le voy a poner? ¿te detenés? No, no. ¿Aca te detenés? Sí. ¿Allá? No, me falta allá. No me voy a decir no, sino... Si quieres pásame, ¿no? Gracias hermano. Frenos Nissin, suspensión Callava y de la mano de Bosch viene la inyección y el ABS, el cual es desconectable como en otras marcas. Ahora sí, vámonos al manejo. Muy bien, arrancamos. Lo primero que voy a decir es que obviamente se siente la fuerza de un 650 en monociliento, lo cual genera un golpe y un impacto en primera marcha. En cuanto al peso, esta moto pesa 218 kilos, pero en marcha no se siente. Igual que a nivel de curvas y todo lo que es manejo es muy cómoda. Y debo destacar que la parte del parabrisas para mí es muy bajo, a pesar de que yo mido solo 1.80. En cuanto a los retrovisores, siento que son muy pequeños y no me generan gran visión hacia la parte de atrás. Esta moto está diseñada como para ir de pie, ya que su tanque de 18 litros aproximadamente es bastante angosto, lo que permite que nos paremos de forma cómoda. La suspensión es bastante blanda, lo cual no transmite ninguna vibración al volante. Sin embargo, a lo mejor en Gorroa puede ser algo contraproducente. Conclusiones, bueno, en mi caso tengo la TRK 502X y en mi parecer viene mucho más equipada de fábrica que la Bosch. Sin embargo, es una moto que no tiene comparación entre la 500 y la 650 debido a la fuerza que tiene. Muchas gracias por acompañarnos en este video. No olvides suscribirte y recuerda, los buenos somos más. ¡Gracias!